Carlos, buen día a toda la ciudad de Rufino. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Preocupado, por supuesto, por el momento que está viviendo el campo, con estos temporales que realmente están haciendo mucho daño, ¿no? Mucho daño, un año que lo esperábamos ansioso, porque era medio de una recuperación del productor, sobre todo de bolsillo, ¿no? Claro. Porque sembrando, como se sembró a un dólar de 9 pesos y levantando un dólar de 15, yo creo que íbamos a acomodar bastante las cuentas. Además con un rinde importante, ¿no? Venía para rindes importantes, así es. Sí, sí, sí. Venía para rindes importantes, pero bueno, el panorama hoy después de todo este temporal cambió muchísimo. Antes de que me hable del proyecto, ¿cómo está la situación del agua en la zona de Venado Tuerto? Yo habrá escuchado que le mencionaba lo que estamos viviendo aquí en nuestro distrito, donde casi un 70% está con agua. Cuando alguien que no conoce ve la foto y dice eso marrón que es tierra, no, es el maíz o es la soja que abajo tiene agua. Tal cual. Hay lugares prácticamente que directamente no se puede llegar. Hay campos que la soja, inclusive soja de primera, empezó a brotar. Sí, sí, sí. Otro de los grandes temas, que no solo va a ser la pérdida del rendimiento de la cosecha, sino también la pérdida de la calidad del grano. Bueno, ya se está viendo con lo que se está recolectando después del temporal y eso nos va a afectar en todo. Por eso nosotros, inclusive ya visualizando el tema como venía en algunos lugares, por cómo están los caminos, por cómo está la situación, armar ese proyecto anticipándonos a lo que venía, como usted lo acaba de mencionar, de caminos solidarios. Caminos solidarios en el sentido que hay gente que prácticamente no llega con nada al campo si no entra por un vecino. Sí, es cierto. Es una realidad. Y bueno, eso conlleva, por supuesto, que si no hay una solidaridad, como dice la palabra, entre unos y otros, hay lugares donde no se puede cosechar ni llegar con nada. Usted sabe que hoy con toda esta situación la gente está mal y se crean situaciones conflictivas, ¿no? Conflicto, esa es la palabra, seguro, totalmente, totalmente. Y bueno, a raíz de eso, justamente lo que el proyecto le pide a la provincia es que cuando se hace una traza nueva, que se van a tener que realizar trazas, porque hay caminos que no se van a recuperar más con nada. Yo lo escuché cuando tuvimos el otro problema 99, fue cuando también llovió mucho y se decía que había que hacer trazas nuevas porque por la erosión habían quedado los caminos hechos en tipo ríos, ¿no? Así es. Pero después no pasó. Hay un camino tradicional que es el de San Eduardo a Santispíritu, que parece un arroyo. Sí, hace rato que está cortado, ¿no? Sí, totalmente cortado, de bote a bote. Cruza la laguna por el camino. Así que ese camino yo creo que es casi irrecuperable. Se tendrá que hacer trazas nuevas. Y por eso, como le decía, esto de caminos solidarios, donde usted tiene que realizar una traza nueva, por ahí va a pasar por un lugar de buen campo de un productor, donde tiene su sembrado, donde tiene campo bueno justamente, yo creo que la provincia va a tener que recompensar de alguna manera esa traza. Claro. Realmente, aquí me estaban comentando que va a ser muy difícil, aquí se está hablando, bueno, ya de trigo casi imposible. Sí. O sea, este año va a ser muy complicado y cambiando el clima, pero se está hablando de una recuperación para dos años, ¿no? Lo que ocurre es que en lo nuestro, no sé si usted puede opinar lo mismo, y es duro a lo mejor. Lo que no tenemos personas que han sido evacuadas, mucha importancia no se le da a lo que estamos viviendo aquí en el sur de Santa Fe. No, obvio. La parte social y los cascos urbanos todavía no han sido afectados, ni tenemos nada parecido a lo que pobre gente, la del litoral lo que está viviendo. No, eso ya es, por supuesto... Pero el problema está. Mucho más grave, totalmente. Acá está el problema y acá lo vamos a sentir en toda la economía regional, en toda la cadena del comercio. Porque esto de que haya menos rindes, esto de que haya menos cosecha, lugares que no se pueda directamente cosechar, lo va a sentir toda la cadena, como acabo de decir. Porque acá dependemos uno de otro, como siempre lo decimos, ¿no? Estoy dialogando con el señor Esteban Boyle, presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto. ¿Cómo se puede implementar este camino solidario? Bueno, el camino, como le dije, está presentado el proyecto al ministro y tiene que salir la resolución. La producción es el tema de organizar trazas nuevas para justamente llegar con máquinas, por lo menos a cosechar. Y también darle, de alguna manera, al productor que no ha podido vender, no ha podido entrar, económica, financieramente, no está en posibilidades, facilitarle también el silobolsa para guardar la producción. Porque hacer un camino nuevo no significa que pueda entrar por ahí un camión, pero sí a cosechar y, por lo menos, que pueda hacer silobolsa y salvaguardar la producción. Sí, el problema es que va a introducir el silobolsa húmedo también, ¿no? Bueno, eso se agregó ahora con este temporal y es un nuevo problema que tenemos. Así que yo creo que el panorama está planteado, por lo menos, para tratar de levantar y recolectar la cosecha, que si no, si sigue así, se va a perder. Me estaban comentando donde había algún silobolsa que había quedado, con el tema de que a los peludos llenó de agua la cueva, también están rompiendo los silobolsas. Y ese es un tema, es un tema delicado también, si es cierto. Y después usted lo acaba de decir también, el tema de la humedad. Hay gente que está cosechando con 18 de humedad y, por supuesto, eso embolsarlo es un peligro total, ¿no? Diría que no se puede directamente. Así que no es fácil la situación, no es fácil. Es más, parece mentira, pero si el sol llega a salir muy fuerte, es otro gran tema para la calidez, para el rendimiento de la soja, ¿no? Bueno, vamos a dejar este tema que es grave. Y me gustaría que me comentara algo sobre todo lo que hace a la sociedad rural. Han estado presentando ustedes ya la exposición a nivel nacional. ¿Y cómo marcha la organización? Y bueno, ya estamos dando los primeros pasos. Este año nos toca realizar la 80 expovenado, que no es un número menor. En un año donde festejamos los 200 años de la independencia del país. Así que tenemos muchos títulos como para hacer una gran expovenado, para hacer ese centro regional que ya se ha transformado. Me gustaría que necesitamos que la producción de todo el departamento de General López se vea reflejado en una muestra donde está a nivel nacional bien conceptuado y queremos que siga siendo así. Por eso la invitación también a todo Rufino siempre a participar. Bueno, en el lanzamiento nos acompañó su intendente, Natanio Latanzi, que estuvo presente también ahí en Espoagro. Y es interesante inclusive seguir dándole importancia también a la fiesta nacional de la semilla, que es un título que está también y que tenemos que preservar para este venado tuerto. Y con una nueva novedad, que este año se va a hacer la nacional de Hampshire Down, diríamos el famoso Cara Negra, en Ovinos, donde van a venir las más prestigiosas cabañas del país a presentar la producción. La gran ventaja es que en esta exposición pasa una gran cantidad de gente por día. Es así, pasa mucha gente, esperemos que sea así también este año. Y con todas las novedades que se puedan traer, yo creo que este año es muy probable que también esté el Ministerio de Agroindustria presente, como ha estado en Espoagro, y que se vea reflejado que lo privado y lo público, como siempre decimos, pueden hacer algo bueno para todo, para el campo y para la ciudad, porque eso es lo que hace esta fiesta. Une un poco esa simbiosis de campo-ciudad-ciudad-campo. ¿Ve alguna señal del nuevo gobierno con el campo, dado a que antes estuvimos tan distanciados? Por supuesto, señales ya han sido, bien o mal ya se han tomado medidas que el campo esperaba, bien o mal digo, porque a veces está el tema de si había que sacarle toda la retención o no al maíz, por el tema de la producción, lo que es la producción de carne, en eso hay algunos que están contentos y otros no tanto, pero bueno, los pasos que se tenían que dar ya se fueron dando, y esperemos que así vayamos. La parte climática, por supuesto, no la podemos manejar ninguno, estamos en ese gran problema, pero esperemos que pase, porque las condiciones del campo para producir están. Le quiero agradecer su gentileza de habernos atendido, y bueno, ya estaremos en contacto en cualquier momento con todo lo que hace a la exposición, y ojalá que este tema que hoy están atravesando los productores agropecuarios de todo el sur de Santa Fe pueda mejorar, Boile. Totalmente, Juan Carlos, muchísimas gracias, espero visitarlos en algún momento en Rufino, donde me acercaré también a la radio. Lo esperamos, porque estamos al lado, si bien a la municipalidad estamos al lado, así que lo esperamos con unos mates. Con todo gusto, ahí estaremos. Gracias. Que pase usted un buen día. Igualmente. Gracias.